La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció 1.200 millones de dólares en compromisos de compañías internacionales para respaldar las economías y la infraestructura social de países centroamericanos, dentro de sus esfuerzos por combatir lo que la Casa Blanca describe como causas originales de la migración a Estados Unidos. El presidente Joe Biden encargó en marzo a Kamala Harris que trabajara para hacer frente a las fuerzas sociales, políticas y económicas que empujan a migrantes y solicitantes de asilo hacia Estados Unidos, incluidos muchos que cruzan de forma ilegal la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, Harris considera que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana y, por ende, tampoco el masivo éxodo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Harris apeló en mayo al sector privado para pedir inversiones en El Salvador, Guatemala y Honduras, en un esfuerzo de mejorar la estabilidad y oportunidades en esos países. El anuncio de lunes se sumaba a esa llamada a la acción, en la que la vicepresidenta anunciaba nuevos compromisos e instaba a otras firmas a continuar su inversión. Entre las nuevas iniciativas anunciadas el lunes, había un proyecto de Nespresso para apoyar a productores de café en Honduras y El Salvador, un plan de Microsoft para conectar a millones de personas a Internet y un compromiso de 100 millones de dólares para la región de Mastercard para fomentar los pagos digitales y el comercio electrónico.